De Durango salieron dos monjas a las dos o tres de la mañana. ¿Quién está detrás de la máscara de la monja de la feria? Su nombre es Pamela Jasso Pérez, una joven de 17 años que sin imaginar el impacto que tendría en las redes sociales, se disfrazó de la monja para bailar en el centro de un juego mecánico en Durango y que se ha convertido en uno de los personajes más virales de TikTok. En entrevista para la revista Más Durango, el periodista David Anaya Solís desenmascaró a la famosa monja de la feria. Tras revelar su identidad, los usuarios comentaron que era mejor mantener el misterio, aunque otros hicieron notar su apoyo hacia la joven y la felicitaron por su trabajo, porque fuera de su personaje, ella parece ser una chica tímida. A ver, nos puedes mostrar tú. Entonces, cuéntanos más sin la máscara, a ver, Pamela. Pues, este, el muchacho era nuestro amigo. De hecho, le hicieron una canción. Al que falleció. Al que falleció. ¿Qué sientes tú de ser la monja y ser tan viral en este momento aquí alrededor de México? Pues, me siento bien, me siento como que recordando a mi amigo y yo sé que su esposa también está agradecida con él y con nosotros por estar recordándolo así. Por honrarlo. Por honrarlo así. Y, este, porque él hacía su trabajo muy bien. Él era, él era un muchacho muy trabajador. ¿Cuántos años tenía, recuerdo? Tenía 25. 25 años, chico. Pues, aquí está la monja. Algo que también llamó la atención de los internautas es que Pamela habla de la muerte de uno de sus compañeros, que al parecer la inspiró para realizar este trabajo. Aunque no se dan más detalles del deceso ni de la persona, parece que su personaje en la feria es una manera de honrarlo. En otros juegos mecánicos en México ya se han inspirado para recrear este baile. En TikTok comparten videos bailando al ritmo del remix de Las Monjitas, un corrido de grupo exterminador.